Estos muchachos son seguidos por millones de adolescentes. Para ellos, ser estudiantes es lo más importante. Y ser Wildcats es lo más divertido. Bienvenidos a Latinoamérica. Estás muy conocido. Todo el mundo en Venezuela, Colombia, Puerto Rico, Aruba. ¿Estás esperando por el filme? Oh, genial, hermano. Es genial, hermano. Es genial. ¿Tienes que escuchar español? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Buen poquito. Un poquito. ¿Estás en tus días en la escuela divertidas? En la música musical 3. Sí. Mis días en la escuela eran muy divertidas. Excepto que no nos rompimos a la canción y a la danza. Fue una experiencia muy real en la escuela. Muy normal. ¿Qué son los más grandes escuelas de Wildcat? ¿Qué es lo más grande desafío en este filme? Para los Wildcats, es simplemente hacer decisiones. Ellos tienen tantas decisiones para hacer para la edad, y futuros, y careeres, y lo que no. Pero para nosotros, nuestro más grande desafío era aprender la nueva choreography. Es muy intensa esta vez. Mucha diversidad. Tenemos cha-cha, breakdancing. Tenemos waltz. Tenemos fossey tributes. Hay mucho que aprender. Todo tipo de danza. Incluso el baño. Sí, es bastante divertido. ¿Qué hace Troy después de la graduación? Troll es... En el filme, decide cuál es el colegio y lo que quiere especializar. Y decide entre el basquetbol y su nuevo amor de cantar. Así que no voy a dejar el final del filme, pero es una muy difícil elegida para ellos. Es un año senior para ustedes en esta francha. ¿Tienes que crees que crees en tu carrera? Sí. Um... No. No. Sí, sí, sí. para los niños que están en el plato. Estás siempre saltando en los musicales musicales de High School. ¿Qué es el mensaje de eso? ¿El mensaje de saltando? El mensaje de saltando. ¿De tus fotos, de tu estilo? Es solo energía, excitement y... Puedes ver que estos niños realmente querían graduarse cuando me quedan en el poster. Ya, 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 ya. ¿Qué piensas de los espectadores latinos? Están pasionados, muy entusiastados. Están muy libre con sus emociones. Sabemos que fuimos a la derecha y jugamos un poco en América Latina. Estuvo increíble, los lloramientos, los lloramientos, la energía de todo. Es probablemente la mayor respuesta a High School Musical. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok, estamos esperando por ti en América Latina. Vamos, chicos. Estamos llegando muy pronto, realmente. Voy a estar ahí, creo. Estoy esperando mucho tiempo. Estoy listo para un viaje. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.